Al presidente de la República, señor Pedro Castillo. Hace más de 50 años la actividad petrolera se ha iniciado en la Amazonía peruana. Desde entonces hubiéramos tenido pueblos indígenas atendidos en los componentes de salud, educación, seguridad alimentaria, entre otros. Pero por la paradoja de la realidad, son los pueblos indígenas que se encuentran en estos momentos en extrema pobreza. El gobierno no pudo aprovechar los recursos económicos generados por esta actividad petrolera para apuntalar el desarrollo sostenible en los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. En estos momentos hay una movilización en la zona de San José de Saramuro, en el río Marañón, que vienen exigiendo el cumplimiento de la acta de consulta del lote 192. ¿Qué están pidiendo los hermanos? Están pidiendo allá agua potable. Están pidiendo salud para los hermanos indígenas contaminados por metales pesados. Están pidiendo remediación de los sitios contaminados. Están pidiendo también el derecho a la servidumbre. En esencia están pidiendo el bienestar, pero el Estado no llega. Como producto de ellos hay unas movilizaciones, hay obstrucciones del tráfico en el río Marañón. Hace 80 días se han movilizado los hermanos Urarina de río Chambira, que también se han movilizado por el derrame que se realizó el 6 de julio del año 2022. Y igualmente vienen exigiendo los servicios básicos, básicamente salud, porque están consumiendo agua contaminada. Y se reportan enfermedades del día a día, incluso muertes. Derrame de petróleo en la nación Chapra, en el kilómetro 177 del dobleduto norperuano. Que no se han llevado adelante las medidas de contingencias adecuadas. No hay agua limpia. Los hermanos Chapra están en serio problema. Sus dirigentes están aquí en Lima, exigiendo de que vayan a la zona con acciones que ayuden a la sobrevivencia, al bienestar de los hermanos que viven ahí. El derrame en Cuninico, en el tramo 1 del oleoducto norperuano. El Estado llegó, pero con agua insuficiente. Son comunidades, son más de 30 comunidades. Y cuando el derrame se desarrolla en un lugar, el curso del río va llevando hacia otras comunidades aguas abajo. Aumentando la población afectada. Este criterio y esta realidad no está siendo tomada en cuenta por el Estado. No es cuestión de focalizar, es llegar a mayor cantidad de personas. En el lote 95 se firmó una adenda para llevar adelante el fondo de desarrollo en la zona del Puinaba. Hasta este momento no se está implementando. Los pueblos nuevamente empiezan a movilizarse. En esta zona, hace tres años, hubo tres muertos. Y la empresa Petrotal no está asumiendo su responsabilidad. Nuevamente, señor Presidente de la República, los pueblos contaminados. En estos momentos, que están en una situación muy complicada de salud y bienestar, necesita que el Estado llegue en el lugar de los hechos. Como Presidente de la IDCEP, que es nuestro deber exhortar al Estado y vigilar por el bienestar de los pueblos indígenas, invocamos de que el Estado pueda llegar con urgencia a la zona mucho más afectada. ¡Gracias!